El tema de la atención a las personas con discapacidad tiene un significado muy especial. ¿Y qué es este tema? Yo debo confesar que yo no crecí conociendo cómo debía de entenderse el tema de la discapacidad. Yo crecí quizás a la misma escuela y fue hasta que mi hija mayor me empezó a enseñar del tema de la discapacidad que entendí, la problemática que estábamos enfrentando y la importancia de él. Y lo aprendí porque mi hija tiene un compañero desde que ella estaba en Pintel, que tiene una discapacidad y que le ha permitido crecer junto con él y entender y vivir cada momento que ha sido importante de su vida con una persona con discapacidad. Y ella nos contagió a su mamá, a su hermana y a mí en el conocimiento de este tema. Hemos ido celebrando cada uno de los cumpleaños de esta persona que tiene discapacidad, que es un niño maravilloso. Y él nos ha enseñado cómo debemos entender el tema de la discapacidad. A mí me enseñaron que a las personas con discapacidad hay que tratarlas con dignidad, pero nunca hay que tratarlas con pena, al contrario. Hay que entender que nosotros debemos de darles el lugar que merecen en la sociedad, pero debemos de entender que son gente que tiene las capacidades para salir adelante, pero sobre todo tienen un común denominador que a nosotros nos enseñan todos los días. Son gente que tiene la capacidad de diseñarnos a ser felices. Cuando nosotros entendemos este tema, también tenemos que hacer un análisis autocrítico que estamos haciendo como autoridades para mejorar desde el gobierno el lugar que ellos deben de tener. Y hay que aceptar. Tenemos muchos temas en los que somos muy avanzados en el municipio de Aume, y tenemos gente muy buena, tenemos gente muy amistosa, pero no tenemos cultura para respetar a las personas con discapacidad. Y eso lo vemos fuera de un supermercado en el estacionamiento. Lo vemos en la construcción de nuestros edificios. Lo vemos en la participación que les damos a las personas con discapacidad en nuestras empresas. En lo que se los damos también en el gobierno. Y si nosotros no tenemos una política pública desde el ayuntamiento, que es el gobierno más cercano a la sociedad en este tema, entonces no estamos haciendo malos con discapacidad. Yo les he dicho, hay que aprovecharlo. Porque tiene sus ventajas, y sus ventajas es el presidente municipal, no crean. Yo tengo que hacer público todos los días mi agenda, y me acompaño, y les agradezco. Algunos se casan al ratito en los medios de comunicación. Bueno, ahora que pasa el subdirector, que me invite a las actividades que hay que realizar para llevar precisamente a que la gente conozca los temas de discapacidad. Se lo dije el otro día. Si un día me tengo que sentar afuera de un estacionamiento en un supermercado para protestar por el uso que los ciudadanos le dan, y a la falta de respeto a las personas con discapacidad, lo voy a hacer y cuente conmigo. Y quizás el que lo haga el presidente municipal va a llamar mucho más la atención y nos va a generar una conciencia de que tenemos que trabajar en este sentido. Recibí muchas propuestas para este caso. Y recibí muchas recomendaciones. Y como muchas otras decisiones que he tomado, a Carlos, él no le va a dejar mentir, yo no lo conocí. A Carlos, no le debo un favor personal, de amistad, de político. A Carlos, lo decidí designar por sus capacidades y por el trabajo que puede producir. Y desde ahorita, Carlos, te pido que aproveches la oportunidad para que nos ayudes a los hombres a cambiar nuestra cultura en el tema de la discapacidad. Y que le podamos enseñar a la gente cómo debemos entender este tema y cómo debemos estar en el proceso. Carlos se desempeñaba y estuvo en el I. desempeñándose y haciendo servicios sociales y trabajando con... Bueno, haciendo servicios sociales en el I. y trabajando hace algunos años ahí. Y hoy, pues he decidido darle la oportunidad y espero, Carlos, que no nos decepcione si cae en ese trabajo como debe de serse en este tema. Y para darle formalidad, pues les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Ahí está, ahí está. Para que vean cómo nos chiquean hasta los dejen en 15 minutos para terminar ahí. Carlos Martín, Valenzuela Navarra. Te pregunto, ¿protestas guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado y las leyes que de ellas se manejan y la reglamentación municipal respectiva, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de su director de personas con discapacidad que se te ha conferido, mirando por el honor, la prosperidad de la República, el Estado y el municipio? Sí, protesto. Si así lo hicieras que la República, el Estado y el municipio te lo premien, si no, ¿qué te lo mandan? A trabajar, a trabajar yo duro por ahora. Muchas felicidades.